¡Eres un mosquito! ¡Eres un mosquito! ¡Para! ¡Eres un mosquito! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Lo quitamos? ¡Citamos! ¡No les gusta! ¡No les gusta! ¡Uuuuh! Ah, está, no me muevas. Papá, los chimpancés, es que con los árboles, ¿cuáles damos? Eh, ¿qué son chimpancés? Ponles acacia o de la foresta. ¿Acasia qué es? Es el árbol de la sabana. Es el árbol de guada guada. ¿La de la jirafa? Sí. ¿Puedo ver Nicolás? ¿Puedo ver Nicolás? Tienes que ponerte enfrente, mira. No, no les gusta entonces. Ahí estás tú Nicolás, te grabo y después tú te ves. ¿Puedo ver Nicolás? Sí, espera, atá un segundo. Atá, atá, atá. Mira que el naco está haciendo cara. Ay, Dios, qué horror. Ok, ¿quieres verte Nicolás? Mira, espera un segundo. Mira. Te grabo y después te pongo, eh. Pero entonces, papá, ¿cuál pongo? Ok, entonces. Pero no les gusta el de la... ¿Acasia? Sí.